Hola chicos, soy Karina, estamos aquí en Ica y he venido a conocer este hotel que es Hacienda San Juan Resort Spa and Convention Center. Me han dicho que en este lugar se pasa un rico fin de semana, así que acompáñenme. ¡Hola chicos! Estamos aquí con Johan Rojas, gerente de la Hacienda San Juan y cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo se han reinventado? ¿Qué tal Karina? Buenas tardes, buenas tardes con todos los televidentes de Vida Divina, nos da mucho gusto volverlos a ver. Bueno, como todos hemos pasado meses muy difíciles, meses complicados, que nos ha afectado a todos de diferentes formas, pero estamos preparados, estamos preparados para recibir a todos nuestros huéspedes, para que se sientan seguros, estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y no lo hacemos por un tema de cumplimiento, sino lo hacemos por un tema de salud, salud de nuestros trabajadores, salud de nuestros huéspedes, la salud de ustedes, que ese es el enfoque principal. Ahora, para nosotros cumplir con todos estos protocolos, estamos cumpliendo e inclusive estamos yendo mucho más allá. Ahora, tenemos más de 20 puntos de desinfección en todo el hotel, en cada pabellón que ustedes encuentren, van a encontrar un punto de desinfección con alcohol en gel, aparte también a todo nuestro personal y todas las personas que ingresan al hotel se les toma la temperatura, a nuestros trabajadores también, todos nuestros trabajadores están equipados con todos los equipos de EPP, para que puedan estar ellos también seguros. Y cuéntame Johan, ¿cómo así nació la Hacienda San Juan? Bueno, nosotros ya tenemos más de 6 años en el mercado, el sueño es un sueño familiar, un negocio familiar que lo hemos hecho realidad entre varios miembros de la familia, mis padres, mis hermanos, fue un sueño de hace aproximadamente 15 años, estamos ubicados en la ruta del Pisco y vimos la necesidad y la oportunidad de tener un hotel de esta categoría en esta ruta tan importante, que lamentablemente nadie se había arriesgado a invertir esta calidad de hotel, especialmente en esta zona tan turística. ¿Y más o menos de qué tamaño es la Hacienda? Contamos con 4 hectáreas y media, 108 habitaciones, 4 oficinas, gimnasio, hemos creado nuevos ambientes también, fogatas, salones de juego, para que la gente, la familia se pueda disfrutar lo máximo. Increíble, increíble. ¿Y usted también que tiene saldo de Pisco acá? Claro, sí, sí, estamos en plena ruta del Pisco, la ruta del Pisco y del Vino, tenemos las mejores bodegas del Perú, muy cerca de nosotros, tenemos Atacama, que está solamente 5 minutos de acá, tenemos la bodega Cantador, tenemos también la bodega de donde hacen el Pisco Portón, que también es muy conocido, la bodega La Caraveo, Hacienda La Caraveo, lugares muy bonitos, pues qué mejor lugar para disfrutar el Pisco. Descansar aquí también súper bien. Exactamente, y el Pisco que nos ayuda a descansar mejor. Y bueno, chicos, estamos aquí en la parte que más me gusta, el restaurante de La Hacienda. Cuéntame, Johan, acerca de cuál es el aforo aquí para que la gente... Bueno, nos hemos preparado, hemos reducido el aforo en un 50% y en este salón que tú puedes ver, podemos recibir hasta 96 clientes que van a estar muy disfrutando de su comida con un buen distanciamiento. Y veo que también las mesas están bastante separadas ahora, ¿siempre ha sido así? No, 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 inclusive antes de la pandemia teníamos el doble de mesas que hemos tenido que bajar para que la gente pueda sentirse segura. Sobre la comida, los platos que me puedes decir que a la gente más le gusta cuando viene aquí. Bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para poder reestructurar nuestra carta, vamos a lanzar una carta nueva, una carta moderna, ¿no? Estamos trabajando con un chef que ya lo han conocido, Omar Villafuerte, que es el que nos va a ayudar con esa meta. Pero las bebidas, a ver, la gente quiere saber. Lo mejor, estamos en la ruta del pisco y así que usamos nuestro licor bandera, que es el pisco, todos nuestros cocteles están hechos a base del pisco y tenemos una gama altísima de tragos que vas a poder disfrutar. ¿Y todo el mundo puede venir a comer a este restaurante o solo la gente que se hospeda aquí? Todo, no solamente huéspedes, también clientes de ICA, tenemos clientes que vienen de Lima exclusivamente para disfrutar de nuestras instalaciones y nuestra comida. Y Johan, cuéntame, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? Bueno, ahorita, Querina, nos encontramos en la piscina del restaurante y nos encontramos en una nueva terraza que hemos construido con una vista muy bonita de toda la hacienda, de la piscina, de todas las instalaciones. Sí, súper hermoso, me encanta la vista, está genial. Y bueno, ¿esta es la única piscina que tienen aquí en la hacienda? No, no, contamos con cuatro piscinas, tenemos dos piscinas para adultos muy grandes y también una piscina para niños. A pesar de esta de acá. Sí, aparte de la piscina de acá. Excelente, qué increíble, está súper lindo, me encanta. Y Johan, cuéntame, ¿he visto que has implementado nuevas áreas? Bueno, sí, sí, querida, tenemos una nueva pérgola, que también la que te mostré anteriormente, una terraza. Justamente la idea de estos nuevos ambientes era para que la gente pueda tener más áreas abiertas al aire libre y puedan disfrutar de una manera segura. Bueno, ahora nos encontramos en otro espacio súper lindo, me encanta este columpio, es hermosa la hacienda. Cuéntame, ¿qué tipo de habitaciones tienen aquí? Bueno, me da mucho gusto, querida, que estés muy contenta con tu estadía. Bueno, la hacienda San Juan cuenta con 106 habitaciones, 46 habitaciones que son suites con jacuzzi. Creo que tú estás disfrutando de una de esas habitaciones, son muy cómodas, muy bonitas. ¿Qué más? Tenemos también dos bares en los cuales van a poder disfrutar de los mejores hoteles de Ica. También contamos con búngalos, tenemos seis búngalos, aparte también de las habitaciones normales, que son las matrimoniales, dobles, triples, habitaciones familiares. ¿Y promociones para toda esa gente que está viviendo de Vida Divina? Justamente por reapertura estamos lanzando una promoción del 30% de descuento en todas nuestras tarifas. Aplican para todo este mes de octubre y también para el mes de noviembre. Así que hagan sus reservas lo más pronto posible en el 056-3151-25 para que puedan disfrutar de esta promoción que estamos lanzando. ¿En Instagram también los pueden encontrar? ¿Redes sociales? Sí, sí, claro, síganos en Instagram, en Facebook, que estamos trabajando ahorita en nuestro TikTok, para que puedan encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, ahora me voy triste porque me fascinó, tu ascienda es demasiado linda, a uno el servicio, perfecto. Ahora invito a todos mis amigos para que puedan venir aquí, disfrutar todo lo que he disfrutado yo aquí y tanto relajo. Claro, Karina, me da mucho gusto que estés contenta, bueno, te vas porque quieres, porque te puedes quedar. Y bueno, los invito a todos los televidentes de Vida Divina a la Hacienda San Juan. El acceso es muy fácil, especialmente ahorita que están terminando la doble vía de Pisco hacia Ica, lo cual va a reducir enormemente el tiempo de llegar a nuestra hermosa ciudad. Y también acá, internamente en Ica, están construyendo también una doble vía, que va a ser mucho más sencillo de llegar desde la Panamericana hacia la Hacienda San Juan. La forma de llegar es súper, súper sencilla. ¿Facebook, TikTok, números para que puedan venir más fácil? Sí, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, para sus reservas pueden hacerlo el 056-3151-25. Por Facebook también contestamos cualquier duda, cualquier pregunta y también podemos hacer sus reservas. Así que ya escucharon, tienen que venir aquí, no se lo pueden perder. ¡Gracias!